Yo sigo aportando a mí, lo puro tan con lo puro y si no es puro que ruede Esto es para la gente que dicen que yo no le meto Le voy a dar una pruebita, tú sabes, yo soy el temblor Yo soy el temblor, el que nadie le esperaba Yo soy el temblor, deje de hablar, pile baba Yo soy el temblor, el que todo el mundo buscaba Yo soy el temblor, el que tiene la calle en llamas Yo soy el temblor, el que nadie le esperaba Yo soy el temblor, deje de hablar, pile baba Yo soy el temblor, el que todo el mundo buscaba Yo soy el temblor, el que tiene la calle en llamas Y ahora pégame, corra, sin descansar, con Dios todo por delante Mi sueño voy a lograr, tú el que me quiera humillar Ranando se va a quedar, tengo la capacidad A lo muerto enterrado y vuelvelo a desenterrar No me tengo que doblar, la tierra fuerte va a temblar Cada disco que yo escribo duele más que una pedra Esto no es del que más suena, es del que más se va a buscar Pa' que se envicie lo mafioso, yo le trae agua de raza Siento que vaya del cielo como un ángel bendecido Gracias le doy a mi Dios, ahora ilumíname el camino Él me dio la potestad, desconvertí al agua en vino Pa' que me la tome en copia y luego cambie mi destino Guerrero de nacimiento, con la mente pelegrino Que camine encima el mundo y ella bajo todo el malino Huelo más que el capuchino, si tengo los ojos chinos Cuando me siento en la nube a todos los pongo de cochino Tírame pa' yo tirarte, mácala pa' yo macate Si te alma te desalmo, ya tú perdiste el combate Ve rezando al Padre Nuestro pa' que venga a liberarte Te tengo reventado por dentro, el camino ya voy a dejarte Forzate por la bestia, dime por qué blaze maten Dice metió luz y pa' el infierno va a llevarte Y pa' el infierno va a llevarte Nadie me para del trono, la red de la tengo emparando Con lo que brinca el mono, al más pequeño vuelvo un 8 Si forzalo devorono, me lo como La calle la tengo en llama, siempre moca con los monos Como la navaja corto, ven y chupa de mi polla Si en verdad no te soporto Vieja escuela y nueve escuela, rapeando me quedan cortos De talento a talento yo te reto Voy directo, nuevo flow, nuevo proyecto Intentan ponerme a prueba, a ver si rapeando le meto 38 pa' los bocones, por si se empanta de frego Nadie puede competir, pa' mi no existe competencia Reconciencia de la ciencia, que penetre por tu mente Hay que llevarte de emergencia, hacer paciencia Te me agota la paciencia y tu perdiendo resistencia Respecto no se gana, hablando tanta vacuencia Todo gracias a mi talento que frustró la delincuencia Lo aprendí, no fue de herencia Palomo que agarra las hogas y adapta a sus consecuencias Como zambullime en el agua, si en el rayo me zambullo No da cipa, si arrogante, yo nací pa' hacer mangrullo Raparo peso completo, rapeando, a nadie le huyo La parra la hace con el noche en el vino Intente tirarme, te puede morir Pante pa' ti, que te muestres pa' mi No me critiques, que no te entiendes Evita tu choque, no te maloques Dándola para en todos los bloques Intente mirarme que con un rebote Los mejores de Rayo y DC del bloque Va como beta, nunca diga el paso Pa' dame el mocho en el mocho en los brazos Pa' tu joven a la cama, le rompe coñando Tú no estás a mi nivel, tú eras un atraso Tú eras un atraso Yo sigo apotando a mí El ron del boy Jason Ra El mago en la casa JD55 De lo mío personal El arcán El migue No abulto Rapero duro Puro red dominicano El y es él De lo mío personal Ya tú sabes Mitter Klero el produciendo Yo soy el temblor El que nadie le esperaba Yo soy el temblor Deje de habla, pile, baba Yo soy el temblor El que todo el mundo buscaba Yo soy el temblor El que tiene la calle en llamas Yo soy el temblor El que nadie le esperaba Yo soy el temblor Deje de habla, pile, baba Yo soy el temblor El que todo el mundo buscaba Yo soy el temblor El que tiene la calle en llamas Yo soy el temblor El que tiene la calle en llamas Yo soy el temblor